Oye mami, y todo eso es tuyo, ja, ¿a qué lo compraste? Ok, 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 este tema va para todas las mujeres que le gusta ponerse vainas de mentira De parte de... ¡Sacocho! Y el poder del merengue ¡Oro sólido! ¡Oro sólido! ¡Oro sólido! ¡Hasta la quince de la mañana! Mujeres de farmacia es lo que veo Mujeres de farmacia es lo que veo Con pelo potizo, eso de un caballito Con pelo potizo, eso de un caballito Cuando se pinta es muy exagerada Se parece una muñeca que salió de la caja ¡Se parece una muñeca! Que salió de la caja Esa negra de farmacia, no hay nadie que la para Y eso es tuyo Dime que sí Eso no es tuyo Es de farmacia Y eso es tuyo Dime que sí Ve aquí Eso no es tuyo Es de farmacia No es de verdad, no, no, no es de verdad No, no, no es de verdad Esa chica no tená No es de verdad, no, no, no es de verdad No, no, no es de verdad Esa chica no tená Ok, vamos a separar las mujeres plásticas y las mujeres verdaderas Soy sabor y a las chicas pasa pa' afuera Coge consejo, déjate de eso Esos ojitos bellos porque me lo cambiaste Esos ojitos bellos porque me lo cambiaste Y ese pelo largo, dije que lo compraste Y ese pelo largo, dije que lo compraste Y esa peluca, bótala, bótala Las uñas postizas, bótala, bótala Los ojitos de colores, bótalo, bótalo Y ese pecho exagerao No es la rosa, no es la rosa, no es la rosa Esa chica no tiene nada No es la rosa, no es la rosa Esa chica no tiene nada Raúl Acosta ¿Y tú crees que seas rubia de verdad? Vamos a preguntar Mami ¿Y tú eres tuyo? ¿Eres mentira? ¿Eres mentira? Déjame ¿Eres mentira? Vamos a ver Mujeres, oigan bien No te pongas a potizas Ni te vayas a equivocar A este papi no va a engañar No va a engañar Eso no va No, no, no No me digas que eso es tuyo Mujeres de Palmasca De Palmasca Dime qué está pasando Mujeres de Palmasca De Palmasca Mujeres, ponte en algo No es la verdad No, no, no es la verdad No, no, no es la verdad Esa chica no te da No es la verdad No, no, no es la verdad No, no, no es la verdad Esa chica no te da Música Y eso es tuyo Dime que sí Eso no es tuyo, eso es por marcha Y eso es tuyo, ve aquí Eso no es tuyo, eso es por marcha